Buenas tardes amigos muy buenas tardes mis fierreros mis espartanos y espartanas de las máquinas de coser como andan como andan día muy frío por acá por un montevideo uruguay hoy es creo que tres ahí tenemos a la sherlot chusmeando para afuera llegaron acá otras máquinas que no sé que son en realidad tengo acá un motor nuevo para un cliente que viene a buscar y qué más qué más qué más y vamos a hacer esta que mucha gente preguntó por las triple arrastre vamos a reparar esta que está fuera de punto y fuera de punto transporte también así que vamos a abarcar todo todo ese tema bueno preparo todo y arrancamos bien en esta máquina como podemos observar a ver si puedo poner por acá si puedo mostrar ahí está el transporte en el pie de adelante que apenas levanta apenas levanta y el de atrás se va del carajo por allá arriba está mal regulado vale decir que el regulador de largo de puntada que es este que está acá de alto del pie el que levanta el prensatelas este hacia abajo levanta menos los dos y hacia arriba está el máximo bueno vale decir que está el máximo no eso se regula de estos dos tornillos o de los tornillos del otro lado de la barra está tienen que estar en equilibrio los dos pies yo voy a aflojar ahora aflojo bueno ah la flauta esto está apretado de gusto bueno hay que aflojarlo estoy probando con los mejores tornilladores que tengo bueno con este no puedo no puedo de este lado voy a probar de este otro voy a arreglar los destornilladores y seguimos bueno ya arreglé los destornilladores vieron que éste levantaba que era un disparate y éste apenas levantaba esto se regula de acá se llega a ver que aflojará este es un disparate y éste apenas levantaba esto se regula de acá este ya lo afloje y este otro que está casi flojo como está levantado demasiado esta leva la podemos llevar más para atrás dejando la altura que queremos en el pie chico en este caso voy a dejar 5 milímetros si no ven ahí que se fue lo levantó ahí más o menos son 5 milímetros ahí apretó esto y lo pruebo es mucho ven que ahora éste levanta un disparate y éste apenas bueno hay que bajar lo más lamentablemente hay que aflojar y se nos fue voy a apretar los dos tornillos un poco ahora están dando pero está levantando mucho igual éste hay que hacer que este otro chico levante un poquito más pasa que tiene resortes que se nos va al de viaje a ver ahí yo en mi caso particular siempre dejo que el de adelante levante un poquito más que el de atrás porque es el que sube bueno vino gente bueno seguimos ahora ven como quedó levanta como 7 milímetros levanta más o menos lo mismo lo pongo a la mitad de carrera el regulador este este regulador lo voy a bajar que normalmente se usa por ahí pero tiene para regular esto por si conocemos cosas muy pesadas con muchos desniveles para que los pueda salvar y ahora vemos como quedó bueno ahí me gusta ahí está andando bien eso por un lado ahora tenemos otro problema se mueve la palanca todos estos trabajos los hacemos con la puntada larga no bueno esto yo no lo estoy viendo bien pero si ustedes observan la altura del diente está súper alta eso se regula abajo bueno no te dejo no me dejan trabajar hola bueno ya vimos la altura de los pies prensatela estoy muertito de hambre sí y eso se arregla que están muy altos los dientes de acá lo tenemos que aflojar de todos los tornillos en este caso bajarlo y dejarla que cuando la aguja está arriba cuando la aguja está abajo clavando sobresalga un milímetro el diente creo que es eso lo que está haciendo que se mueva la palanca lo voy a probar ahí y ahora les muestro está muy rara esta máquina la han tocado a ver ahí bueno está un poquito rinidosa hay algo acá con los dientes así como quedó están un poquito alto está raro esto de los dientes lo voy a observar porque veo que está bajando está raro bueno voy a seguir mirando a ver si tiene un excéntrico aparte para poner bueno ya regulamos eso ahora el transporte se regula de acá arriba de acá arriba se saca una tapa de atrás y se puede mover un excéntrico que es el del transporte el transporte ¿cómo es en la triple arrastre? apoya el pie que ese es otro otro excéntrico el que da el tiempo a los pies que suban y bajan en el tiempo correcto que es el que está acá atrás es un excéntrico que está acá atrás ese sube y baja los pies que son distintos al transporte sube la aguja sube el pie baja la aguja baja el pie cuando apretó el pie y empezó a clavar la aguja ahí comienza a tirar ahí comienza a tirar esto quedó tiene un roce que no sé qué es porque la han tocado esta máquina ya la palanca no se mueve más voy a sacar la plancha de dientes y voy a poner a punto la lanzadera y la altura de la barra de la aguja que preguntan mucho así que voy a hacer eso algo que tengo que hacer es apretar bien estos tornillos porque los arrime no los apreté los tornillos de lo que regulaban la altura de los dos pies estoy jodido el brazo así que la semana que viene van a ver pocos videos porque no voy a estar unos días sin trabajar a ver si me me curo bueno voy a sacar la chapa y vamos a ver juntos bueno está fuera de punto ven la aguja todavía no llegó abajo y está fuera de punto bueno voy a preparar todo para la altura primero la voy a poner a punto ahora muestro bueno espero que entiendan que yo estoy solo trabajando filmando y haciendo todo está fuera de punto pero primero para poder saber la altura de la barra tengo que poner la lanzadera en su lugar ahí ya pasó la punta y la aguja todavía sigue bajando así que voy a ver si puedo hacer bien las cosas a ver ahí que se vea este primero voy a a desvincular la lanzadera es lo primero que voy a hacer esto que tiene acá esto que tiene acá es un fusible cuando antes de salirse de punto sáltate fusible yo ahora les muestro tiene una leva acá que se levanta y queda la lanzadera loca entonces para ponerlo a punto automático esto es un perno cuando se levanta esto este es un perno que cuando se levanta esto el perno se mete debajo de esa traba y desvincula este eje del eje de la lanzadera entonces no gira para volverlo a poner a punto este perno se empuja de allá para acá de izquierda a derecha hasta que baje esto en el lugar y ahí se pone a punto bueno voy a a ver si esta lanzadera tiene caras planas si no recuerdo mal si tenía cara plana la verdad pensé que iba a ser más fácil esta máquina pero está bastante mal lo voy a sacar el tornillo y voy a mirar debajo si tiene cara plana este no y ahora hago lo mismo con este si no tiene cara plana de acá se pone a punto si tiene cara plana se pone del chico se me casó el tornillo no tiene cara plana se pone a punto de acá bueno bueno se pone a punto de ahí ya está hay otras que se ponen a punto la yuki por ejemplo se pone a punto desplazando un engranaje que tiene lo voy a aflojar y voy a aflojar este para que me quede libre la lanzadera bueno ahí quedó libre la lanzadera la lanzadera está en su posición bueno la barra de la aguja el ojo de la barra de la aguja lo ven donde están esta chapa que tiene acá que estoy tocando esa chapa esa chapa es el salvagujas y yo ya lo he dicho muchísimas veces está despuntada la punta de la lanzadera lo dije muchísimas veces el ojo de la aguja no puede pasar el salvagujas no se vio porque justo se puso esto delante bueno lo ven ahí ven que acompaña bueno ahora otra cosa ven que la lanzadera tiene la punta la punta que está acá y este es una pieza que tiene una media luna con tres tornillos que termina ahí la aguja baja y tiene que comenzar a subir cuando se enfrentó a ese rebaje cuando la aguja llegó hasta este rebaje ahí comienza a subir la aguja ya está ya está puesta a punto esta máquina ahora te voy a apretar los tornillos bien no sé si se entendió voy a apretar los tornillos y muestro vamos a apretar los tornillos de la lanzadera porque se me va a correr de ahí quedó no sé ni cómo estará filmando si sale bien si sale mal no sé estoy haciendo lo posible pasa que la tengo que entregar en un rato esta máquina ven que yo los aprieto bien voy a corroborar ahora pues muestro ahí está pero perfecto bueno entonces ¿qué pasa cuando se sale de punto? si salta el automático voy a ver si lo puedo hacer saltar ahí salto ven ven que ahí saltó el automático ven que este engranaje no se mueve va por fricción puede llegarse a mover un poco pero ¿qué pasó acá? el automático lo active y este perno que era el que les mencionaba se mete debajo de esta leva que esa leva calza en esa traba al estar fuera de la traba no hace girar la lanzadera ¿para qué es eso? por un trancaso o algo esta máquina es muy cara los repuestos rompe la lanzadera de un trancaso que las rompe entonces para evitar eso cuando hace fuerza salta hay veces que hay máquinas que son le salta el automático muy seguido bueno esta leva trabaja con unos resortes que están acá pero no me quedan en el lugar acá dentro hay un resorte que aprieta esta pata acá adentro y con estos tornillos que están acá si los apretamos lo dejamos más sensible o menos sensible si lo apretamos queda más durito o sea tiene que hacer más fuerza para que salte el automático si lo aflojamos salta por cualquier cosa se regula acá yo ahora voy a poner el automático en su lugar ahora lo voy a volver a poner en su lugar esto con un golpecito ya está todavía le falta un poquito más lo sintieron calzar ahí ya quedó todo bien en condiciones bueno a esta máquina le voy a arreglar la punta de la lanzadera y esto ya está en tan llega a esa donde se termina la lanzadera ahí comienza a subir el ojo acompaña el borde de esa la aguja y la punta de la lanzadera pasa ahí eso por un lado y después podemos correr la lanzadera hacia la derecha o a la izquierda con estos tornillos acá tiene uno y abajo tiene otro corremos el carril donde sea necesario bueno creo que ya concluimos con esta mostré el transporte mostré el punto automático y mostré el punto voy a reapretar todo y la vamos a probar bueno otra cosa que les quiero mostrar debajo de esta tapa tiene ese tornillo que se ve ahí ese tornillo si lo aflojamos nos libera el brazo de la barra de la aguja y el pie no es para centrar la barra de la aguja que caiga bien en el agujero del diente con ese tornillo aflojamos la corremos hacia adelante o hacia atrás la centramos bien en el orificio donde entra la aguja después apretamos el tornillo bueno seguimos bueno yo estas cosas las muestro porque es fácil pero capaz que a alguien se le complica esta es la plancha ven que tiene ese rebaje eso es para que calce esta pieza ya que lo enfrentamos tenemos la chapa y esa pieza me quedó no me quedó bien es la que aguanta bien después tenemos otro ajuste acá que en este caso lo voy a tocar primero voy a poner la plancha bien como va disculpen hago lo que puedo ya va a venir otra en el caso que quede alguna duda voy a a poner la plancha en su lugar bueno acá tengo el tornillo atrás lleva un tornillo esta no lo tenía póngale más corto no le pongan un tornillo demasiado largo porque pegan los dientes después abajo si sobresale mucho pega el diente voy a poner este que está nuevito acá tornillo nuevo y este es más corto lo voy a poner atrás si tiene rosca porque a veces están todas abarridas bueno tenemos otro ajuste acá ven esto que está acá eso es lo que hace que ayuda a que escape el hilo cuando la máquina gira aprieta esto contra el borde de la chapa y cuando gira eso lo separa y le da la luz para que escape el hilo bien pero está muy 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 largo es más hace que pegue del otro lado de la chapa tiene que moverse ahí un pelito bueno no lo van a ver pero saben que tiene un tornillo ahí lo aflojo corro una pieza que tiene una ranura para desplazarse la corro en este caso es para este en este caso tiene que ser para adelante pasa que a veces se ponen durito hay un dolor de cabeza esta máquina tiene dos tornillos tiene diferencia con la 545 ahí aflojo a ver ahora ahí fue para adelante así es como quedó así es como quedó pasa apenas abre voy a bajar pasa apenas abre y voy a bajar creo que se entendió a lo que hace esa pieza deja arrapar el hilo ahora cuando yo la vaya a probar se los muestro el detalle bueno ya está pronta esta máquina ya la lanzadera y ya está pronto bueno espero que se vea voy a sacar el hilo ahí salió y vamos a poner esto para coser bueno ahí lo vemos en apuntada y lo vamos a ver que esto se abre y permite que pase el hilo ahí se abrió ahí pasó el hilo y ahí sale ahí se abrió ahí sale bueno esto ya estaría este la voy a probar en costura a poner la tapa y vamos a usar mi super motor que después lo tengo que mostrar porque hay una persona que me pregunta qué motor uso está bien abajo está bien bueno creo que quedó todo más que claro vamos a mostrar de vuelta alguna que otra cosita ahí está y vemos vemos bueno bueno agarra el hilo por ahí pasó acá tienen que mirar acá agarra agarra el hilo esta pata pega la tacita y abre acá ven que ahí lo abrió en ese momento pasa el hilo y ahí lo deja capar bueno no está pronto llegó gente vamos a ver qué sucede bien está la máquina voy a mostrar el motor que había un suscriptor que me preguntaba eso es lo que yo tengo es un motor de caminadora es de corriente continua ahí le hice compré un puente ratificador para 220 lo enchufo acá y invirtiendo esta ficha hago que gire para atrás o para adelante y como es a carbones utilizo un pedal de los viejos porque eso ese motor consume y igual de todas maneras es chico el pedal lo que respecta a capacidad eléctrica y a veces si lo uso mucho recalienta pero está para ahí para el suscriptor que tenía curiosidad ahí tiene bueno espero haber sido útil gracias que pasen bien